Buenas tardes amigos Así que señores Vamos a ponernos a dar una cumbia Una cumbia peruana ¿Con quién? Algo que sacara mi compadre DJ Flamas Allá en Chicago, Linoise Y fue titulada como La Guarachita La Guarachita, London Música de fondo Vamos a ponernos a bailar señores La Guarachita La Guarachita London Al ritmo y al compás De la música De la música del Perú Pámonos Al ritmo y el sabor Acá para mi compadre DJ Flamas Hasta la ciudad de Chicago, Lenox, DJ Papi Mix, Highway. Para el Indomobles de Azcapotzalza, ahí en Tacoma, Washington. Las guitarras del Perú. Para la gente de Nueva York. Américo Hernández. La gente de California. Mi compadre Fiki. Hasta Fontana, California. Para el vídeo de las guitarras. ¡Ándale! Son las guitarras del Perú. La guarachina de los dos. Ahí está con sabor, para los tres chiflados. Hasta la ciudad de México. Clos de Perea. Chester Tejana. Para toda la bandota. Azcapotzalza. Ciudad Mesia. La gente de Los Villos. Mi compadre. Disco Móvil Celeste. Como dice. Como dice. Guitar, guitar. Sale, sale. Música, música. Perú de los valores La música del Perú El ritmo y el compás de las guitarras peronas La guanachita, la guanachita, los dos Nada es cruceo Como dice La presencia Y de los ciudadanos Ya se va señores Ya se va señores La guanachita, London Saludando a toda la banda De toda la bandota del país Ya se va señores La guanachita, la guanachita, los dos Ya se va señores Después de varias semanas De no haber subido nada Para la banda Que le gusta la música Esa rosa Bueno pues ya subimos algo Algo bien conocido Pero con mucho sabor Algo de las guitarras peruanas Saludos a todos Que tengan un estupendo fin De una semana Desde la ciudad de Arkansas Samir Alejandro Hernández La guanachita, la guanachita, los dos